Y mucha atención, Santander registró este lunes un notable descenso en la cifra de fallecidos y contagiados por COVID-19. Mientras los casos volvieron a subir, según las autoridades sanitarias en el departamento, fueron reportadas 28 víctimas, 15 hombres y 13 mujeres, cifra que no se presentaba desde el pasado 2 de junio, cuando también hubo 28 decesos. Según el Ministerio de Salud Bucaramanga, con 11 muertos, encabezó de nuevo las estadísticas. Seguido por Barranca Bermeja, 4, 3, Girón, Cimitarra y Lebrija, con 2 cada municipio. Y los restantes, 4 en Pie de Cuesta, Matanza, Santa Elena de Lopón y Puente Nacional. En cuanto a los nuevos casos y luego de una confusión con los datos entre el Ministerio de Salud y la Gobernación, se confirmó que el número de infectados bajó de manera ostensible a 762, cifra que no se reportaba desde el lunes 17 de mayo, cuando hubo 716.